Gracias. Y es que hacer solo cardio no eliminará tu panza. Es necesario una combinación correcta de ejercicios y una buena alimentación para eliminar la grasa abdominal. Lo primero es intentar mantener el hábito de iniciar cada comida por las ensaladas, que además de mitigar el exceso de hambre, te saciarás con alimentos leves y ricos en fibras, los que ayudan a combatir las grasas del abdomen. Hay que desayunar. La primera comida del día garantiza energía y evita el hambre exagerada en el almuerzo, además de prevenir la ansiedad por alimentos más grasosos. No exagerar en el consumo de grasas saturadas, como las carnes rojas y lácteos, que contribuyen al aumento de la grasa en las vísceras. Es preferible consumir las grasas buenas, presentes en el aceite de oliva y el aguacate, por ejemplo. Recuerda consumir alimentos ricos en fibras, las que ayudan al buen funcionamiento del tracto intestinal, lo que evita el abultamiento abdominal. Y no se puede olvidar que un descanso nocturno y sereno ayuda a regular las hormonas que controlan el apetito. Con más sobre su salud en una próxima entrega.